A continuación, Ecuador Agropecuario Video Radio Producciones Presenta Ecuador Agropecuario Un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra A los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo El engrandecimiento de nuestra patria Ecuador Agropecuario Con mensajes prácticos de gran utilidad Para los agricultores de todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio de Desde la sierra ecuatoriana, Ecuador Agropecuario Esta es la provincia del Cotopaxi El cantón La Tacunga Estamos en Hacienda Ortuño A 3.600 metros de altura En esta mañana, con el asistente técnico comercial de la empresa Ecoquímica Vamos a conversar con el señor ingeniero agrónomo Juan Carlos Pastrano Caiza Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario Estamos en una plantación de papa de la superchola Pero la persona que maneja esta plantación Es una persona que ya conoce de este cultivo Pero, que importante es enseñar el manejo De una semilla certificada En este caso de la superchola Señorita, buenos días A toda la gente que nos ve también por la televisión Un gran saludo a la parte de la empresa Ecoquímica Sí, con su pregunta Es muy importante Más que todo satisfactorio El ver que Grandes productores De la provincia de Cotopaxi Tienen esta predisposición Nos abren sus puertas De sus haciendas Para poder conversar Para poder interactuar Actividades Para poder compartir experiencias Del día a día En el cultivo de la papa en especial Es muy, como le dije Es muy, muy, muy agradable Ingeniero Ustedes dan una asistencia técnica Ustedes dan una ayuda Ustedes dan charlas netamente técnicas A los agricultores Pero ¿Cómo hacer esa concientización De que esta semilla que se le entrega No es cualquier semilla No es la semilla reciclada Que ellos tenían antes Ya, sino que es una semilla De una variedad De la superchola Donde prácticamente Hemos puesto una sola papita Y al momento de la cosecha Hemos conseguido 54 papas ¿Cómo hacemos Esa concientización? ¿Cómo logramos Hacer la conciencia Esa conciencia Para el agricultor Para el hacendado Para que él nos crea Lo que nosotros estamos haciéndole Es fácil Simplemente compararle Que él anteriormente Sembraba dos Tres papas Entonces ahora Nosotros diciendo Ponga una Dice Pero usted está loco Pero queremos que usted vea Si usted cree que estoy loco Pues sigue haciendo que estoy loco Pero después vamos a ver Si me da la razón O no me da la razón Entonces es ahí Haciéndole ver Cómo va a funcionar el cultivo Cómo se va dando el cultivo El día a día Cómo se va desarrollando la planta A diferencia Y comparando O sea Lógicamente Comparando con lotes Que él maneja también De su manejo tradicional De su semilla reciclada De su semilla que tal vez No la desinfectó O no hizo una desinfectión De guacho abierto Versus La parcela que monté Coquímica Con la semilla certificada Con todo un paquete Establecido ya De productos químicos Y fertilización a fondo Basándonos siempre En un análisis previo Análisis de suelo Para regular bases nutricionales Ingeniero Pero muchas veces A esta altura Donde prácticamente No sabemos Cuándo va a llover O cuándo va a caer granizo Y nosotros por decir Ya empezamos a fumigar Ya utilizamos Los productos Que teníamos que haber Utilizado aquí Si llueve se lavan ¿Usamos fijadores Para esto? Sí Específica Específicamente Hay que utilizar En estas zonas Que son tan elevadas Hay que utilizar fijadores Por el tema De que no es necesario Que llueva Para que un producto Se lave Vamos a tener Presencia de Abundante neblina Entonces la neblina Es una humedad Que le va a pasar A la planta Mojándole lógicamente Entonces va a haber El incremento de gota En la hoja Entonces va a ocurrir El lavado Entonces nosotros Ocupamos fijadores ¿Cuáles son? En este caso Hemos ocupado Ecofix También podemos Ocupar Neufil Exit O FijaFix PH Ahora Estos fijadores Dan mayor Control En lo que es Plagas y enfermedades Este principio activo De este fijador Da lugar A que los Químicos Que nosotros Hemos puesto Los productos Que nosotros Hemos puesto Tengan la mayor Efectividad En la plantación Si Lógicamente Lo que queremos Hacer Al momento De poner Un fijador En un tanque De preparado De mezcla Es lograr Que nuestro Producto químico Sea aprovechado Lo más Posiblemente ¿Qué quiere ¿Qué quiere decir Eso? Que si yo Después de una Aplicación Pasó dos horas Después de mi Aplicación Y ocurre Una ligera Llovizna Yo no voy a Tener que Preocuparme Porque mi Cultivo Está protegido O sea Formamos Una capa Que simplemente Va a hacer Que la gota De lluvia Resbale De la hoja Pero sin Llevarse Producto químico Ahora ¿Qué más? ¿Cuál sería Otro consejo A esta altura A 3600 metros? Otro consejo A esta altura También es muy importante Regular lo que es pH de agua pH de agua Es súper importante Regularlos Ya que eso También nos Merma La eficacia De nuestro Producto químico Ahora ¿Cómo podemos Regular un pH Si es agua del cielo? Es agua que nos Cae de arriba ¿Cómo regularlo? Bueno El agua Como dice Del cielo No lo vamos A poder regular Pero Si vamos a tener Un poquito más De control Con lo que digo Con los Adyuvantes Con los fijadores Entonces nos van a ayudar A que no se nos lave El producto Pero siempre y cuando Nuestro Nuestro caldo De aplicación El agua que se ocupó Se almacenó En el tachito Yo que sé Un día antes O dos días antes Este regulado El pH Con eso tenemos Una mejor efectividad Y un mejor control Si Lógicamente Tenemos un mejor control El mensaje Al agricultor Que está A 3000 y pico De metros de altura 3600 3400 ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje Que le dio el agricultor Que cosecha Como usted dice Ya a los pies De San Pedro Es que no se desanime Que no se desanime Porque El agricultor Es así Ahora sufrimos Mañana tal vez gocemos Pero tenemos Lo más valioso La tierrita Así es Gracias ingeniero Gracias también Desde la costa ecuatoriana Ecuador agropecuario Este es la provincia El cantón naranjal La parroquia Taura Estamos asistiendo A una feria agropecuaria Y nos encontramos Con cámaras De Juan Javier Castellanos En el stand De la empresa Ecoaquímica En esta mañana Con el asistente Técnico comercial De esta empresa El señor ingeniero agrónomo Max Delgado Salazar Señor ingeniero Gracias por estar Con Ecuador agropecuario Yo creo que El ingeniero agrónomo Esto de trabajar En campo Esto de estar En contacto Con la naturaleza Esto de estar Dando esa asistencia Técnica Al pequeñito Mediano Grande agricultor Es una labor Social grande Ustedes son Los médicos De la tierra Pero ¿Cuál es la responsabilidad En sí De ustedes Como profesionales Como ingenieros agrónomos? Muy buenas tardes Señora Yudit Como les va Muchas gracias Por la entrevista Pues sí Mire Hay algo que hay que puntualizar Y yo quiero Antes de contestar Su pregunta Mencionar Y es el hecho De que al menos En mi caso Toda la vida Yo he sido agricultor Desde mis abuelos Mis padres Entonces A mí me encanta La agricultura Y lo que día a día Nosotros como empresa Ahora sí Contestando su pregunta Tratamos de transmitir Ese mismo afán De querer Primero Satisfacer Nuestro deseo Nuestra pasión Por la agricultura Tratar de hacer Las cosas bien Para que al final De cuentas Lo que nos lleve A obtener Es una rentabilidad Económica Que nos sirva Para sustentarnos A nosotros A nuestra familia Y estar felices Tengo testimonios Ingeniero De agricultores Que ustedes saben Que yo llego Converso con ellos Y no preparamos Entrevista Ellos dicen Los técnicos De ecoquímica No son vendedores Son nuestros amigos Así es Una de las políticas Creo que En esta empresa Que nosotros llevamos Es básicamente Llegar al agricultor No con el hecho De tal vez Vender un producto Químico Sino más bien De afianzar Una amistad Entre ellos Interrelacionar Lo que ellos Piensan Como agricultores Y lo que nosotros Pensamos como técnicos Al fin de cuentas Hacer un macro De los dos pensamientos Y obtener lo que Al final Nosotros queremos Aparte de una buena amistad Una buena relación comercial Y una muy buena producción Ahora Ingeniero Están prácticamente trabajando Y me da mucho gusto La empresa privada Con la empresa pública En este caso Con el Magap Esa unión Esa amistad ¿Cómo va en este campo Del arroz? Bueno, en este campo Y creo que en todos Los otros cultivos Necesariamente La unión Hace la fuerza En este caso Nosotros como técnicos De ecuaquímica El Magap Como técnicos Del gobierno autónomo Pues estamos Básicamente tratando De crear Ese vínculo Ese ligamento Entre uno y otro Para de alguna forma Ayudar al agricultor Es lo que hoy Estamos haciendo Nosotros interviniendo En las reuniones Que ellos hacen Con las asociaciones Dándonos la posibilidad De parte de ellos Y muy agradecidos En este caso Para nosotros Pues presentar Nuestros programas Nuestros proyectos Nuestros portafolios De productos Y de esa forma Pues implementar Lo que yo le he dicho Y en más de una ocasión En esta entrevista Una mejor producción Ingeniero Hemos tenido un invierno Sumamente fuerte No nos esperábamos esto Se han perdido Miles de hectáreas De arroz ¿Qué va a pasar Con estos agricultores? ¿Cómo lograr nuevamente Esa esperanza En este agricultor? Casualmente Esa es la idea De andar un poco De la mano O caminar juntos Con la empresa privada Y el gobierno En este caso Con el MADAC Nosotros tenemos Puntualizados Con algunos clientes Este problema Algunos pues Han perdido Gran parte De sus cultivos Otros en su totalidad Los que obtuvieron Los KIC Pues tuvieron El seguro agrícola Ellos ya Han declarado El siniestro Y creo que En ese caso Van a tener la ayuda Para poder En cierta forma Compensar El 75% De sus pérdidas Pues a las otras personas Nosotros hemos sido Un poco flexibles Los que han estado Con nosotros Para justamente Darles oportunidad De tal vez Volver a trabajar Volver a invertir Darle la mano Para otra vez Volver a sembrar Cosechar Y de esta forma Pues no perder La agricultura Que es en sí Lo que los mantiene A cada uno De los agricultores De esta y de la diversa zona Con vida Ingeniero Estamos entregando Como empresa Los KIC En este caso De arroz Yo quisiera Que usted Aproveche de este medio Para que Les haga conocer Cuáles son los beneficios Qué es lo que Les vamos a entregar Cómo va a ser Esa asistencia técnica En fin Todo lo que se relaciona A entrega de KIC De arroz Para la siembra Nosotros En la Campaña pasada Hicimos una entrega De KIC ¿No? En esa entrega De KIC Nosotros dimos Asesoramiento Antes Y después De la entrega Una vez que ellos Ya adquirieron Los productos Pues fuimos Hacia las asociaciones En donde nosotros Entregamos los productos Explicamos sobre las bondades La forma de cómo aplicar Y cuándo aplicar Y es lo que prácticamente Nosotros hemos estado haciendo En todo el paquete tecnológico Que ofrecemos En los KIC De ecuaquímica Es lo que vamos a hacer Y es lo que seguiremos haciendo El mensaje al agricultor Ingeniero Que yo sé Que la situación Es dura Muchas veces Difícil A veces Incontrolable Pero en esta vida Pero en esta vida Con fe Con esperanza Y con la ayuda De parte nuestra Y de parte de todos Los que conformamos La agricultura Podemos salir adelante Siéntanse protegidos En cierta forma Por nosotros Siéntanse Que ecuaquímica Como su eslogan Lo dice Es la mano amiga Que los va a ayudar Y adelante Señores agricultores Muchas gracias Ingeniero Esta es la provincia Del Cotopaxi El Cantón Pangua La parroquia El Corazón Y el sector El Empalme Con cámaras De Juan Javier Castellanos Y la empresa Ecoaquímica En esta mañana Con el representante De la empresa Miller En el Ecuador El señor ingeniero Daniel Tobar Mateus Señor ingeniero Gracias por estar Con Ecuador Agropecuario ¿Cuál es el gusto O cuál es Esa manera De ustedes Trabajar Con estos pequeñitos Agricultores Que prácticamente Están desesperados Por conocer más De lo que es Agricultura Se ha dado una charla Netamente técnica Relacionada con el cultivo De mora Y frejo Pero ¿Qué es lo que siente Este profesional? Bueno Sí Nuestro 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 deseo De ayudar Al agricultor Ecuatoriano Siempre es Recalcar Hacer énfasis Precisar En los temas De fertilización Nosotros vemos Que otros países Vecinos Nuestros E incluso Países que están Mucho más desarrollados Los rendimientos En lo que respecta A mora Y frejo Son muy Muy elevados Que no están Dentro de los rendimientos Que Alcanza nuestro país Y dentro De las Se podría decir Dentro de las De las Debilidades Que hemos visto Y al mismo tiempo La fortaleza Como empresa Ecoquímica Es Hacer énfasis En lo que es La fertilización Edáfica Y la fertilización Complementaria Foliara La fertilización Edáfica Hay que tomar en cuenta Siempre que Los cultivos No solamente Se Necesitan Nitrógeno Fósforo Y potasio Y se acabó La fertilización Estamos hablando De seis elementos A donde en cualquier Literatura Se puede revisar Hablamos de Nitrógeno Fósforo Potasio Calcio Magnesio Azufre Siempre haciendo Consultas A los agricultores Que pasa Muy poco calcio O nulo la aplicación De calcio Aplicación Igual forma Lo que respecta Azufre Lo que respecta Magnesio Y son elementos Que definitivamente Son cruciales En el rendimiento Entonces este tipo De charlas Tienen la moción De familiarizar Al agricultor Que es necesario La aplicación De esto Y lógicamente Complementar Las aplicaciones Foliares Las aplicaciones Foliares Son de suma Importancia Porque hemos visto En los diferentes Ensayos Que se han realizado En campo A donde Pueden ser Un factor Que determine Un crecimiento En el rendimiento Entre un 15 Hasta un 30% Dependiendo Del cultivo Ingeniero Estas personas También tienen Esto de producir Más Si hablamos De nutrición Estamos hablando De alimentación A la planta Y al alimentar A la planta Y hacer este control De fertilización Foliar Como fertilización Edáfica Prácticamente Estamos dando Esto que esta plantita Necesita Este crecimiento Fuerte Si Haciendo énfasis Sobre todo En los temas De floración De cuaje Llenado Y engrose Entonces En el tema De floración Siempre va Nuestro caballo De batalla Que es Citoquín Un medio litro Por hectárea Conjuntamente Con lo que es Solugro Un 12488 Si La ventaja De los foliares Miller Es que son foliares Que son libres De biurets Y cloruros La materia prima Si Es de la mejor calidad Que existe A nivel mundial Por eso Le convierte En productos Únicos Realmente El agricultor Puede confiar Que al aplicar Un fertilizante Miller Está aplicando La más alta calidad De fertilizante Que le puede dar Foliarmente A un cultivo Conjuntamente Entonces Con citoquín Con solugro Con una muy buena Cantidad de microelementos Si En los microelementos Siempre Precisa De boro Sin De manganeso De magnesio Si Acompañado también De una buena cantidad De calcio foliar Si Y lógicamente Con estas precipitaciones El uso adecuado Del coadyuvante En este caso Estamos recomendando El uso Del Nufilpe Que es una resina De pino Esta resina De pino Tiene certificación OMRI Es apta para la agricultura Orgánica Entonces Si el agricultor Sea que hace una aplicación En mora En fréjol En papa En arroz En cacao Y estamos teniendo Este tipo de precipitaciones Tendría que llover 20 litros En un metro cuadrado Para que esa aplicación Se lave Entonces Nufilpe Lo que hace es Darle protección Si Darle vida útil A la aplicación De agroquímicos Si Que ha hecho el agricultor Si Vía foliar No solamente Para fertilizantes Sino también Para el tema De aplicaciones preventivas Si Evitar el desarrollo De hongos Y sobre todo Para ya la curación De hongos No Eso es en el tema De floración Si En el tema De cuaje Igual Importante Trabajar Con multipropósitos En el caso De Nutrilip Un 20 20 20 Acompañado Si De un Grocombi Microelementos También Si Acompañado Siempre De protectantes Como le digo Por este tipo De condiciones Puede ser Un clorotalonil Puede ser Un daconil Si Puede ser Un captan Si Y ya luego Para el proceso Del hienado Siempre Está buscando La gente Sobre todo En mora Sabor Está buscando Dulce Entonces Que producto Me puede ayudar Para una aplicación Foliar Yo Tener Ofrecer A mi cliente Una mora Dulce Estamos usando Sugar Express Un 41040 Con una tecnología De entrega Transcuticular Si Este producto Es bondadoso Porque viene Acompañado De aminoácidos Viene Acompañado De algas marinas Kelpo De la mejor calidad Si Y los microelementos Necesarios Para suplir Las necesidades Durante el llenado O engrose Del cultivo Sea de la mora O como también Puede ser En el cultivo De frejo O en cualquier Otro cultivo Del que se trate Y se busque Lo que es Un perfecto Llenado Peso Si Una cantidad De sólidos Solubles En el fruto O semilla Final Independiente Del cultivo Que se trate Muchas gracias Ingeniero En esta mañana Estamos en la provincia Del Guayas Este es el cantón Pedro Carbo Este sector Se llama Las Cañitas Estamos con Cámaras De Juan Javier Castellanos Y la empresa Ecoaquímica En esta mañana Con uno de los Agricultores De mi país Se trata Del señor Juan Holguín Palma Gracias Don Juanito Por estar Con Ecuador Agropecuario ¿Cuántos años De ser agricultor? Ya tengo Más o menos De 18 años Acá ¿Cómo ve usted De la agricultura? La agricultura Es beneficiosa Cuando verdaderamente La sabemos cuidar Pero cuando no la cuidamos No, vamos en contra Usted está trabajando Al momento Con la empresa Ecoaquímica ¿Qué es para usted Ecoaquímica? Ecoaquímica Es una empresa Que nos está Ayudando bastante Porque más que nada Con los insumos La semilla La semilla Que es de gran calidad ¿Cómo trabajábamos ¿Qué clase de semilla Poníamos en el cultivo? ¿Cuál era el sistema De trabajo Anteriormente? Cuando no existió Esta semilla Certificada Que es la del Maíz 7088 Ya En tiempo antes Nosotros teníamos La semilla Tradicional O sea La nuestra Allí Por cuadro Por hectárea Apenas nosotros Llegábamos A unos 60 70 80 quintales Ya Hemos ido subiendo Un poco Una vez que ya Venían las semillas Certificadas Llegamos a 120 A 100 Pero ahora que tenemos Esta Hemos subido Un poco más Aquí en estos rastros Que son de todos Los años Llegados El año pasado 165 quintales Por hectárea ¿Cómo? Don Juanito ¿Es rentable Para ustedes esto? Ahí Yo le hice Un poco rentable No bien rentable Porque En sí Aún Más Este A esa cantidad De quintales En estos rastros No No me representa Demasiado Este Capital de ganancia Ya A pesar de que Mejoró mucho A lo anterior Pero don Juanito Yo pienso que Con el tiempo Vamos a ir mejorando Como ¿Quién se dice? A la siguiente vez No vamos a lograr Todo lo que nosotros Queremos Porque poco a poco Vamos a ir dando Pero Estamos haciendo algo Que es esencial Para ustedes Estamos Ya prácticamente Desterrando En este caso Al intermediario Porque la empresa Se está llevando El maicito Sí Es muy bueno Que La empresa Compre el producto Porque la verdad Que el intermediario Aquí Hacía de la suya Aquí A todo el mundo Inclusive Ahorita mismo A todo el agricultor Que le compran Ahí le pagan Al precio Que ellos Le creen Gana O le conviene Ahora ¿Esto es beneficio Para ustedes? No 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 es beneficio El que venga El intermediario Compre al precio Que él quiere Pero El beneficio A que me refiero Yo Don Juanito Es al de Ecoquímica ¿Cómo ven ustedes De esta ayuda? Porque esta es una labor social Prácticamente Es muy buena Les repito Porque Anterior no teníamos Esto Yo trabajé con otra empresa Pero solamente Nos vendían Las semillas Nos daban los insumos Pero nunca nos compraban El producto acá ¿Y había la asistencia técnica? Sí hubo Pero no Nos compraban El producto acá Entonces Nosotros teníamos Que llevarlo Por ejemplo A Guayaquil O Durán Ahora Don Juanito ¿Cómo fue el comportamiento Del cultivo en sí? ¿Cómo vio usted? Ya que Usted es un sembrador Del maíz ¿Cómo vio a este 70-88? Muy bueno Es resistente A Mucha humedad Como este año Resistente A la sequía El año pasado Fue bastante seco O fue muy resistente Este También Este En el asunto De control de plaga Pues se hizo Un buen control A pesar de que Este Una vez Si me asustó un poco Pero de ahí ya no Cuando ya estaba cosechado La mazorca Ya está el grano duro Ahí nuevamente Me cayó gusano Pero en el En la punta de la mazorca De la mazorca Sí Pero hubo ¿Se pudo corregir eso Enseguida? Sí se pudo Ya ¿Cómo ve el comportamiento De los técnicos En el campo? Muy bien Cuando uno se le llama Inmediatamente acuden O por teléfono Nos dicen Saber que Haga tal cosa ¿Va a volver a sembrar Don Juan? Si nuestro señor Nos presta la vida Encantado Porque hemos nacido En el campo Para ser agricultores En el campo Y estamos en el campo Y seguimos en el campo Hasta que él Nos da la fuerza Así es No hay como a Dios Don Juanito ¿Cuál es el mensaje Que usted daría A los agricultores De este sector del país Que a lo mejor No conoce Todos estos beneficios Que en este caso Está dando la empresa privada? En este caso A todos nuestros compañeros Agricultores Que tenemos que seguir El asociamiento técnico Las guías Que nos proporcionan Porque si nosotros No cuidamos a la planta Es como si Es como si tenemos Un niño O a nuestra persona mismo Si no la cuidamos Vamos a A no dar buen fruto Así mismo la planta Si no la cuidamos No nos da buen producto Muchas gracias Don Juanito Se han acordado De acá De la doctora del campo Y hace tiempo Yo le veía Por la televisión A usted Entrevistando Algunas partes Algún día Llega por acá Ya me tocó a mí ¿No es cierto? Le tocó hoy Hoy día Ha estado acá Gracias Don Juanito Gracias a usted Gracias a la empresa Que me ha Radio Producciones Presentó Ecuador Agropecuario Un programa dedicado Al hombre que trabaja La tierra A los ecuatorianos Que contribuyen Con su trabajo fecundo El engrandecimiento De nuestra patria Ecuador Agropecuario Con mensajes prácticos De gran utilidad Para los agricultores De todo el país Ecuador Agropecuario Con el auspicio de Ecuatímica La maravilla